El alcalde de... ...Cayahuanca, Marochirí, es el señor Martín Lázaro, y acá estamos ingresando al extraoficial, las autoridades, la reina del festival, hola, hola, ahí están todas las autoridades, la reina, vamos a ver, la reina, salud, salud. Es así como se viene desarrollando este biquísimo sexto festival de la Chirimoya en Callahuanca, Guarochirí. Están degustando, ¿cómo se llama eso? El Chiripisco. Es una especie de pisco sour, pero con chirimoya, ¿a dónde está andando eso? Pasen a saborear su rico Chiripisco, cortesía de nuestro alcalde Martín Lázaro Cuellar. Martín Lázaro Cuellar, es el alcalde. Pasen, pasen. La banda, orquesta real, no sabemos de dónde es, a ver, dudaremos. también analizando este festival con bolerazo hermosa música, hermoso chirimpisco y las mujeres que te parecen saluden, saluden a las cámaras nos quedamos nos quedamos, acá está el chirimpisco a ver, vamos a degustar el chirimpisco a ver, salud salud, salud con el rico chirimpisco de Callahuanca de los 26 sanitarios del festival de las chirimoyas realmente muy agradable todos los que se han brindado ya pueden salir a bailar ahí está esperando la reina la reina está esperando que les andan a bailar